Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el Tiempo de Información en Villafranca Televisión. Hoy es lunes 4 de junio y las noticias en nuestra localidad son las siguientes. El Perrete, ganador del XVII Certamen de Cante Flamenco, Ciudad de la Música. Gran ambiente y mucha afluencia de visitantes en la convivencia de plena inclusión. ODP realiza un repaso por los aspectos que propuso en el pasado pleno. El Taller de Jardinería del Instituto Meléndez Valdés dona 1.426 euros a la Asociación Española contra el Cáncer. La Escuela Municipal de Música organiza varios eventos para los próximos días. Bocatería Mancera, ganadora de la Liga Local de Fútbol Sala. Francisco Escudero, más conocido como el Perrete de Badajoz, fue el ganador del XVII Certamen de Cante Flamenco que se celebró en la Peña Flamenca Solera Extremeña de Villafranca de los Barros, la noche del pasado sábado. Tres fueron los finalistas que pasaron a esta reñida final de 18 cantaores de Extremadura y Andalucía. El segundo clasificado fue Antonio Ortega de Mairena de Alcor y ocupó la tercera posición Juan Miguel Barquero, el chiqui de Quintana. Ambos repetidores finalistas de ediciones anteriores. El Perrete era la primera vez que participaba en este Certamen de Cante Flamenco de Villafranca. De este modo, de los 18 finalistas, 13 de ellos andaluces y 5 extremeños, pasaron a la final dos extremeños y un andaluz. Tras conocer el fallo del jurado, el Perrete se atrevió a cantar sin micros, un tema de homenaje a Extremadura y al Porrina de Badajoz, cantador que tiene por bandera. Lorenzo García Mateos, concejal de Cultura de Villafranca, destacó la gran importancia que toma el flamenco en la localidad año a año, con actividades relacionadas en este ámbito. Bienvenidos a un certamen que se está haciendo mayor. Y digo bien, vamos por la decimosétima edición y el año que viene cumplirá los 18 años. 18 años con mucha historia, tanto que si el año que viene va a ser mayor, incluso ha sido adolescente. Y digo bien, recordamos como el certamen también se marchó al ferial, también pasó por la feria. Quiero agradecer a todos los que hacen posible este certamen. En primer lugar, a la Peña Flamenca, que siempre nos acoge bien. A Paco como director de los certámenes por su trabajo, pero fundamentalmente a ustedes, destinatarios últimos de la sensibilidad y el esfuerzo de todos los que trabajamos detrás de un certamen. No es casualidad que el certamen tenga tantos años y está puesta por el flamenco. Detrás del trabajo que diariamente hace la Peña, pues también está la sensibilidad de las diferentes administraciones. Lo decía Paco antes en la presentación. Si hace unos días estuvimos aquí disfrutando con las jornadas profesionales del flamenco, pues próximamente también tendremos más flamenco. Gracias también a la Diputación de Badajoz disfrutaremos de ese festival por Rina de Badajoz. Gracias también a las gestiones del área de festejo tendremos la oportunidad de disfrutar de ese concierto de Miguel Poveda. Y seguramente también algo especial, algo más del flamenco. Y si en la ciudad de la música hay mucha música y tiene flamenco, pues también queremos disfrutarlo el próximo día 21 de julio. Aprovecho ya para invitarles a todos ustedes a ese festival Historia de la Música de nuestra ciudad. Un recorrido por toda nuestra música y por toda nuestra historia musicalmente hablando. Y ahí hablaremos también de flamenco. El flamenco tendrá su espacio y su protagonismo. Así que encantado de estar una noche más aquí. Esos 18 años, Pedro, seguiremos contando con vosotros. Y a nosotros nos parece un escenario magnífico hacerlo con la gente que de verdad siente la música y el flamenco. Porque cuando la administración y las asociaciones... Es verdad que muchas veces hablamos mucho y bien del tejido asociativo que tiene nuestra ciudad en todos los sentidos. Y yo hoy quiero recalcar también el musical. Los muchos grupos que disponemos, pero también las peñas, las asociaciones que hacen de su afición a la música en general, y en particular al flamenco, lo ponen en valor. Y así, después de 17 años, este certamen también tiene sentido. Sigue y seguirá con la misma ilusión con la que noció. Que no es otra de dar a conocer, difundir y poner el valor nuestro flamenco, que nos viene de Andalucía, pero también el nuestro, de nuestra tierra. Y sigo, no sé si sigue Juanjo por ahí, sigo teniendo ganas de verle cantar en este escenario en un concurso. Tiene nivel más que suficiente por méritos propios y por el trabajo que también, sin duda, sé que hacen aquí en La Peña. Así que nada, muchas gracias a ustedes por su asistencia. Y les invito a seguir participando de la música y el flamenco en los próximos meses. La secretaria general de Cultura, Miriam García Cabezas, recalcó que Extremadura es una tierra donde el flamenco se vive y se siente mucho. Prueba de ello, dijo, es que en este certamen dos de los finalistas fuesen extremeños. El flamenco es un placer volver a estar aquí con vosotros. Cualquiera diría que soy de Villafranca y que me gusta venir a La Peña de mi pueblo. Pero bueno, afortunadamente vengo porque aquí se hace mucha música y porque no paran de tener iniciativas, actividades que están relacionadas con la cultura, con la música y, en este caso, con el flamenco. Podemos presumir en Villafranca de tener una peña como la que tenemos. No sé por el número de miembros cuál es la peña más grande de Extremadura, pero sí podemos decir que es una de las peñas más grandes por ese número de socios que forman parte de esta peña, que también abre sus puertas de manera habitual a aquellos que no son socios, pero que también les gusta el flamenco. Y esta es una de esas ocasiones. Una de esas ocasiones en las que la Administración local, el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, se pone de acuerdo con la peña flamenca para abrir sus puertas y acoger aquí uno de los grandes certámenes del flamenco que tenemos en Extremadura. Son muchos ya años de trayectoria, 17, bien decía Lorenzo, muchos los cantaores y cantaoras que han pasado por aquí y cada vez mejor flamenco el que vemos. Hace ocho años ya que se declaró el flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad y a este respecto hay que decir que cuando tenemos un patrimonio de la humanidad hay que ir al sitio a verlo, hay que ir al Machu Picchu, Perú, a ver aquellas ruinas, hay que ir a Cáceres a ver la ciudad patrimonio de la humanidad. Nosotros tenemos la suerte de que casi que todos los meses tenemos un patrimonio de la humanidad aquí en esta peña o aquí en Villafranca de los Barros. Bien sea por cada una de las galas flamencas que viene llevando a cabo casi que mes tras mes, esta peña flamenca, bien sea por las actividades del ayuntamiento que escoge en qué mejor sitio que este para poner en valor en flamenco o también, por supuesto, de esas jornadas profesionales de la música que por segundo año consecutivo se han celebrado aquí en Villafranca por parte de la Junta de Extremadura y que han escogido este sitio para atraer a una representación de los grandes flamencos que tenemos en la región. Porque si de algo tenemos que estar orgullosos los extremeños y extremeñas es del buen momento en el que está nuestro flamenco. Y solamente hay que mirar el listado que vi el otro día del número de flamencos y flamencas que iban a pasar por este escenario. La mayor parte de ellos, yo que me gusta mirarlo bien, la mayor parte de ellos eran procedentes de Andalucía. Había, por supuesto, algunos extremeños. Pero, sin embargo, aquí en esta final tenemos dos extremeños y un andaluz. No quiere decir que seamos mejores o peores que los andaluces. No, porque el flamenco al final es uno solo y esa declaración Patrimonio Inmaterial de la Humanidad lo conseguimos entre varias regiones, entre ellas Extremadura, Andalucía, Murcia o Castilla-La Mancha. Pero sí hay que poner en valor ese buen momento que vive nuestro flamenco con esos dos representantes que tenemos en esta final, con esos premios que se han ido llevando a lo largo y ancho de España. Algunos cantos del Festival de las Minas de la Unión se han llevado también en dos años consecutivos el Melón de Oro. Este año hemos tenido por primera vez, gracias a las gestiones que hemos hecho desde la Junta de Extremadura, dos meses de flamenco ininterrumpidos en Madrid. En la sala, una de las salas más famosas, más representativas del flamenco en España, como es Casa Pata, hemos tenido buenos representantes del flamenco extremeño por toda España en los grandes festivales del norte, aclamados por el público, aclamados por la crítica y eso es por el trabajo que se viene haciendo por parte de nuestros flamencos y nuestras flamencas, por el trabajo constante de aprendizaje, de impulso y de mejora que vienen realizando en su formación. También al trabajo de las peñas, porque son ellas, sois vosotros las que les apoyáis, a seguir hacia adelante y, por supuesto, también poner en valor el trabajo de las instituciones que a través de certámenes como este, a través del apoyo que damos a la actividad de las peñas, que damos para que los flamencos tengan un sitio en donde poner en valor su arte, en proyectarse en la ciudad de Madrid, donde son vistos por muchos programadores que después los llevan a otros festivales. Gracias a eso tenemos el buen flamenco que tenemos. Y desde aquí también, así como decía, que siempre miraba en el listado a ver cuántos flamencos eran de Extremadura y cuántos de otras partes de España, pues también me fijo a ver cuántas mujeres cantahoras tenemos. Desgraciadamente eso no ha mejorado. Así es que yo desde aquí, a las que tengan un poquito el gusanito del flamenco en las venas, igual que Juanjo ha recibido clases y va progresando, pues a ver si tenemos alguna flamenca de aquí, de Villafranca, y que se sume a las grandes cantahoras que tenemos aquí en nuestra región, como puede ser Ester Merino, Nane Ramos o cualquier otra que seguro que han pasado muchas veces por esta peña, o por ejemplo la lámpara minera que conseguimos, que fue una para Miguel de Tena y otra lámpara minera. La segunda que hemos conseguido fue para Celia Romero, de Rueda del Duque. Así es que nada, felicidades a vosotros por la actividad que realizáis, al ayuntamiento, y por supuesto también felicidades a todos los cantadores y la cantahora que han pasado por este escenario y a los que se van a llevar el merecido premio, que seguro que el jurado ha estado acertado. Muchas gracias. Por último, el presidente de la Peña Solera extremeña, Pedro Muñoz, agradeció la implicación del ayuntamiento y aseguró que cualquiera de los finalistas era merecedor del primer premio. Yo voy a durar poco tiempo. Solo quiero agradecer desde aquí la gran colaboración del ayuntamiento con esta peña, a los medios de comunicación y felicitar a todas las personas que han subido a este escenario para cantar, porque yo para hablar ya es difícil, con que para cantar, y poco más. A estos tres finalistas que yo creo que cualquiera se merece el primer premio. El jurado lo habrá tenido difícil y habrá tenido que afinar mucho para decidirse, pero yo creo que cualquiera se lo merece. Buenas noches. Gran ambiente en la celebración de la fiesta Convivencia de Plena Inclusión en Villafranca, con la que ponen en marcha la campaña Te voy a dar la chapa, una campaña que pretende la apertura del centro a la localidad. Bueno, pues estamos esta noche en Plena Inclusión Villafranca. Hace un año que Plena Inclusión tiene nueva junta directiva. Casi que podríamos decir que con esta jornada de puertas abiertas y un montón de actividades, casi que es vuestra puesta de largo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hablamos con su presidente. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues sí, en nuestra puesta de largo queremos iniciar esta nueva andadura, este nuevo camino, pues lo primero abriendo el centro, abriendo el centro para que, porque siempre hemos dicho, este centro tiene muchas cristaleras, pero faltaba claridad y transparencia. Pues ha llegado el momento de abrir las puertas, abrir los cristales, que todo el mundo vea, pase y participe con nosotros y vea lo que se cuece aquí dentro. Y con mejor que hacerlo con empresas locales, con la presencia del ayuntamiento, que nos acompaña, estamos muy agradecidos, y por todos los socios y ciudadanos de aquí de Villafranca que se quieran acercar. Bueno, vemos que hay un montón de actividades y además muchísima participación. Sí, hemos intentado hacer un carácter muy plural en las actividades, actividades tanto de visita del centro como de puesta de ideas, una cita, una actividad que se llama Fish Date, donde cualquier persona se puede venir y tener una cita con miembros de junta directiva, familiares, socios, políticos, por qué no, y bueno, a ver qué se le da ahí, por qué no. Es decir, lo importante es hablar, hablar, hablar y intentar coger todas las máximas ideas posibles. Y lógicamente tiene que estar acompañado por un buen grupo de música, que amenice la velada y sirva también como momento de convivencia entre todas las personas que quieran compartir este día con nosotros. De todas maneras, imagino que el centro está abierto siempre, no solo hoy. No, por supuesto. Es como decir, estamos aquí y estamos abiertos. Es una forma de llamar la atención y que mejor forma de llamar la atención, pues una gran fiesta, una gran convivencia entre todos. La Plena Inclusión también ha tenido una unión importante con el Ayuntamiento, con diferentes convenios y recibiendo siempre el apoyo del consistorio. De hecho, nació un poco unido al Ayuntamiento. Cuéntanos un poco cuál es la relación actual, qué os parece este cambio que se está experimentando. Bueno, pues lo primero que tenemos que dar es la enhorabuena, en este caso a Jesús, como representante de la Junta Directiva del centro, a todas las personas que la conforman y, por supuesto, a todos los trabajadores y usuarios de este centro, por esta iniciativa que ha partido este año, como os decía, es un año de que ellos llegaran al gobierno de este centro y decir que, por supuesto, enhorabuena. Enhorabuena por las actividades que vienen desarrollando y enhorabuena por las iniciativas que están llevando a cabo también. Desde el Ayuntamiento de Villafranca, ya es conocido, porque lo hemos dicho más de una vez y se nos llena la boca siempre de decirlo, pues la apuesta que se hace por el centro en Villafranca es muy grande, hasta el punto de que nosotros hemos apoyado y estamos apostando por la inclusión, por la inclusión laboral, sobre todo, que es lo que más podemos hacer. Desde el Ayuntamiento, con la creación de un centro especial de empleo, que nos ha permitido crear, hasta el momento, más de 20 puestos de trabajo anuales que se van desarrollando con un convenio que tenemos, en este caso, con el centro, para que usuarios de este centro, valga la palabra, puedan desarrollar y se puedan formar laboralmente y, sobre todo, puedan sentirse útiles trabajando en el Ayuntamiento de Villafranca en cualquiera de los servicios que tenemos. Para eso, como todos sabéis, el presupuesto municipal del Ayuntamiento de Villafranca cuenta con una partida propia, una partida de más de 150.000 euros, que se dedica única y exclusivamente a contratar a personas con discapacidad. La trayectoria que llevamos no puede ser mejor, es inmejorable. Son siete, ocho, cinco trabajadores del propio centro los que vienen desarrollando su labor en las distintas áreas del Ayuntamiento y, entonces, nosotros, ya simplemente por eso y porque sabemos que ellos lo agradecen y, sobre todo, porque les viene estupendamente, estamos ya totalmente satisfechos con la labor. También tenemos lo que es el tema de la formación. Tenemos un convenio que nos permite formar alumnos del centro en las distintas áreas municipales y aquí quiero desarrollar también y quiero hacer una mención especial a los trabajadores municipales que, pues, que de forma totalmente altruista, pues, se dedican y hacen de tutores de estos alumnos para que puedan aprender un oficio. Estos son los que luego, al arreglo seguido, pues, son los que se proponen para poder trabajar con nosotros. Creemos que son actividades y son políticas las que estamos desarrollando que, al final, van a redundar en beneficio, por supuesto, de los alumnos del centro, pero también del pueblo de Villafranca porque nos está haciendo normalizar una situación que no era fácil, que era la de ver a personas con discapacidad trabajando por nuestras calles, en nuestras oficinas, en nuestros departamentos y creemos que eso, al final, pues, no deja de ser apostar por la integración de las personas con discapacidad que también están haciendo en este centro. Bueno, Plena Inclusión cuenta también esta noche con la visita de la Secretaria General de Cultura. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos, ¿cómo ves esta apertura, este cambio que está experimentando el centro? Bueno, pues, la apertura que estamos viendo y que estamos viviendo en primera persona creo que es muy positiva tanto para los usuarios del centro, para la Junta Directiva y, sobre todo, también para el pueblo de Villafranca y para todo el que tenga alguna relación con este edificio, que no deja de ser un edificio de ladrillos, pero que cuenta con mucha vida en su interior. Hemos podido hacer un recorrido por las instalaciones de este centro y tenemos que dar la enhorabuena a todos aquellos que, poco a poco, progresivamente, la han ido dotando de todas las instalaciones, de todo el personal, para que hoy en día sea un centro de referencia para aquellas personas que tengan alguna discapacidad y que puedan ser ayudadas por cada uno de los especialistas que aquí existen. Esta apertura, además, que cuenta con actividades relacionadas con la cultura, actividades relacionadas con el ocio, actividades relacionadas con la convivencia, en definitiva. Todos aquellos que vienen aquí apuestan por tener una vida normalizada, igual que hacemos desde las instituciones. Este centro es prueba de ello, la creación del mismo, cómo se han ido concertando servicios para ofrecer esas instalaciones, esas especialidades para la recuperación de las personas para el tratamiento que aquí son usuarias, no deja de ser un símbolo más de que apostamos porque tengamos una región, una Extremadura de progreso en el que todos y todas seamos iguales, que tengamos las mejores oportunidades de acceso a todo. Lo comentaba antes Joaquín, el teniente alcalde del Ayuntamiento, dentro de esa igualdad de oportunidades, igualdad de oportunidades al empleo. Por eso es tan importante esa iniciativa que se llevó hace unos años aquí en el Ayuntamiento de Villafranca, del Centro Especial de Empleo, dando la acción de que chicos y chicas, personas que están aquí recibiendo un aprendizaje, después puedan desarrollar una actividad profesional en cualquiera de los servicios que tiene el Ayuntamiento. Así también lo vemos en otros ayuntamientos de Extremadura, así también lo vemos con esa apuesta que se viene haciendo por el Gobierno regional, por la normalización y por la igualdad de acceso a oportunidades. ODP presentó tres mociones en el último pleno y estas suman 75 desde que comenzase la legislatura, según nos lo hace saber en nota de prensa. En esa misma nota analiza esas tres mociones, la primera de ellas versaba sobre el rebusco y expone ODP que Fernández Vara puso en funcionamiento el famoso decreto de trazabilidad de la uva y de la aceituna, una normativa que creen que pretende acabar con el rebusco, criminalizándolo e identificándolo con el robo. ODP plantea la eliminación del decreto y la recuperación del rebusco, ya que considera que nuestra comunidad no puede tirar a la besura estos recursos que suponen muchos miles de euros y que permiten a ciertos sectores sociales obtener unos ingresos en ciertos periodos de tiempo que compensan en alguna medida sus dificultades dado el paro y la precariedad existente. Critican también que el alcalde y el portavoz socialista porque aseguran que defienden el rebusco y no han movido ni un dedo para parar este asunto. En otra moción, ODP propuso la dotación de un fondo de garantía familiar con los remanentes municipales autorizados por el Gobierno de la Nación. Con este fondo municipal aseguran que se puede hacer frente a ciertas necesidades o ciertas dificultades puntuales que sufran algunos sectores sociales que no son cubiertas por otras ayudas de asistentes. Creen que estos fondos se permitirían apoyar a las familias para la adquisición de libros de textos en las primeras etapas infantil de los niños o para apoyar a jóvenes que tengan dificultades económicas para proseguir sus estudios universitarios o formativos fuera de nuestra localidad u otras circunstancias negativas e imprevistas. Critican que el grupo socialista solo buscó justificaciones para decir que no. Por último, presentaron otra moción destinada a la colocación de una plataforma mecánica en la biblioteca que permita a las personas con dificultades físicas acceder a la primera planta. Señalan como pueril el argumento negativo expuesto por el portavoz socialista en el que indicaba que solo unas personas necesitan subir y reciben la ayuda a los técnicos municipales. ODP cree que la legislación exige esa adaptación. En el capítulo de luego recuerdan que volvieron a insistir al equipo de gobierno para que muestren sensibilidad social y lleven a cabo la preparación de los caminos que salen de la localidad y comunican con la carretera de circunvalación. Señalan que el que sale del instituto está de pena cada día más intransitable así como el camino del caño de Valdequemao y creen que es imprescindible que se lleve a cabo de manera inmediata su arreglo y se le dote de luz. Recuerdan que también instaron al gobierno local a que reduzca la factura del agua tras la problemática de las algas del pantano de los molinos y que cuando celebren un acto inviten a todas las asociaciones y no solo a unas cuantas. El pasado viernes los responsables del taller de jardinería del Instituto Meléndez Valdez acompañados por su director hicieron entrega a los representantes de la Asociación Española contra el Cáncer de un cheque de 1.426 euros recaudados con su actividad durante todo el año. Fernando Merino como director del centro da un repaso a la historia de este taller destacando el gran trabajo que este realiza durante todo el año. Buenas tardes estamos en el Meléndez Valdez para hacer entrega del dinero recogido o recobrado por el taller de jardinería para donarlo a la Asociación Española contra el Cáncer. Desde hace ya 10 años por ahí 10 años aproximadamente José nos propuso hacer un taller de jardinería y empezó con él. la verdad que el funcionamiento fue óptimo además el tipo de alumnado con el que trabajaba nos venía al centro muy bien porque los animaba en muchas actividades y después el taller de jardinería fue creciendo se empezó donando el dinero a la Asociación contra el Cáncer de Zafra después se fue ampliando y al final hace 3 años o por ahí se empezó a donar la Asociación Española contra el Cáncer Cristóbal se incorporó también al taller de jardinería y la verdad que no exponencial pero casi casi va aumentando el nivel de donación porque el rendimiento del trabajo es mucho el trabajo lo vienen haciendo durante todo el año no solamente trabajan vendiendo las flores y tal sino que también hacen la labor de jardineros del centro y aprovechan cualquier situación para vender el centro para tanto para navidades para el día de la madre para San Valentín el día del centro muy importante bueno se van haciendo centros de flores y se van vendiendo un poco todo aparte de que se hace en vivo para que la gente lo vea el profesor con el que hace unos 10 años se ponía en marcha este taller José Muñoz agradecía el inestimable apoyo del centro para que el taller haya funcionado tan bien y agradecía a su compañero Cristóbal López el trabajo que ha realizado en los últimos tres años al incorporarse al proyecto muy bien pues como ha comentado Fernando el taller de jardinería pues surgió como una iniciativa vinculada a aquello que se llamaba el PROA que salió no quiero equivocarme en el 2007 2008 y bueno yo propuse al equipo directivo en aquel momento pues la posibilidad de encauzar el PROA hacia la vertiente taller la otra vertiente era la vertiente académica y de refuerzo el proyecto fue aprobado iniciamos el trabajo con muy poca con muy poca digamos poco presupuesto evidentemente se trataba de un taller por lo tanto utilizábamos pues los recursos a nuestro alcance es decir semillas esquejes material incluso reciclable y poco a poco claro aquello fue a más viendo que iba más pues ya el centro pues se implicó de manera totalmente impecable en la aportación económica que implicaba pues esto disponer de cierto material tanto plantas como ya material más casi de profesional la cuestión evidentemente ha sido siempre ha ido siempre encrescendo es decir empezamos con esquejes semillas y luego bueno pues ya iniciamos el proceso con la elaboración de centros decorativos ya le fuimos poniendo digamos un poco en pie pues todo lo que era de asentamiento incluso del patio y los alumnos siempre pues implicados en esta labor y en esta tarea todo este taller cogió un impulso realmente exponencial con la incorporación de Cristóbal cuando Cristóbal entra también pues entre los dos pues hemos logrado llevar esto pues a un límite que inicialmente pues nadie sospechaba las donaciones han sido siempre y aquí voy a puntualizar a la Asociación Española contra el Cáncer en Badajoz no en Zafra Fernando porque en ese momento pues no conocía personalmente la persona que lo gestionaba en Zafra y tenía más posibilidad de llevarlo a Badajoz ¿vale? que en cualquier caso evidentemente hubiera sido lo mismo bueno pues aclarado esto simplemente decir que es una actividad que al alumnado en general le gusta se implica muchísimo cuando solicitamos su colaboración y su servicio y están siempre totalmente disponibles en ese sentido pues este año hemos hecho una recaudación pues récord hemos pasado la cifra de los 1400 euros y se centra sobre todo en dos momentos uno de ellos es la campaña de Navidad en la cual elaboramos este tipo de centro que tenemos hablado con un vivero evidentemente le hemos explicado a qué va en estas plantas y nos ponen las plantas pues a precio prácticamente de mayoristas y luego pues la inversión es mínima en el material se consigue en un bazar por poco dinero y el resto pues sale más bien de nuestra voluntad en todo este proyecto pues hay que volver a recalcar una vez más que el centro se ha implicado siempre el equipo directivo también y hemos contado pues con el apoyo tanto del director como del secretario y para terminar pues yo aquí tengo que agradecer públicamente a Cristóbal la labor tan intensa yo estos dos años he estado bastante liado permítaseme la expresión con los grupos de bachillerato y con algunos grupos pues un poco que me han necesitado más dedicación y él siempre ha estado ahí como punta de lanza presionando tirando para adelante y tratando de que esto en ningún momento decaiga sino todo lo contrario que vaya más y hay que reconocer pues que a más ha ido muchas gracias Cristóbal López tenía también palabras de elogio hacia su compañero José Muñoz y anunciaba que este curso será su último año en el centro aunque él seguirá con el taller es suficiente pero hay un detallino que es que el señor nuestro compañero José se va este año a Zafra entonces dicen que nadie es imprescindible pero yo diría que hay personas que son difícilmente sustituibles o totalmente sustituibles entonces bueno pues que te deseo que vayas muy bien todo que allí en el instituto de Zafra tenga suerte y la dirección te acompañe y si todos estos proyectos los puedes continuar allí y poco más el presidente de la asociación española contra el cáncer de Badajoz Andrés Vás felicitaba el centro por la concienciación que realiza con los alumnos muchas gracias a todos los que han participado en este bonito hermoso proyecto que desde la puerta se ve que el alumnado y el profesorado del instituto Meléndez Valdés están concienciados de que la pelea contra esta maldita enfermedad pues es cosa de todos y que desde los sitios más inverosímiles como pueden ser unas cosas tan hermosas como las flores pues se puede ayudar y se ayuda de una manera doble por una parte porque se recaudan fondos que se emplean en todas las actividades que hay que son muchísimas pero por otra parte los alumnos que participan el mismo profesorado también están haciendo una concienciación de que bueno llegas a la entrada de un instituto y te encuentras ahí una diana con una serie de cigarros expresión y y forma de concienciar ellos y toda la gente que pasa por ahí a diario que es de lo que se trata de concienciar luchar enseñar hacer vida saludable evitar todos los cancerígenos que hay en la dieta mal llevada en los hábitos mal llevados y luego bueno pues que haya una serie de personas dentro del profesorado del alumnado que se conciencian de esta capacidad de esta situación pues la verdad que lo único que podemos decir es muchas gracias gracias a todos aquí traemos bueno pues un pequeño diploma de agradecimiento para los que han participado una manera o de otra y bueno José se va a zafra pero se lleva se lleva la semilla y entonces hay semilla y continuará seguramente muchas gracias por último José Magán también en representación de la Asociación Española contra el Cáncer daba a conocer la cifra recaudada dando efusivamente las gracias nada yo solamente quería agradeceros es mi cuarto año aquí que vengo vine primero con Ana Rosa la presidenta Ana Rosa Murillo de la Cueva luego vinimos otras veces hemos estado pero ya no pudo venir Ana y hoy viene nuestro nuevo presidente bueno nuevo ya lleva más de un año y nada venimos daros las gracias en nombre de los 4.800 voluntarios perdón socios y los 330 voluntarios porque estas cosas son las que dinamizan son las que dinamizan y ilusionan a la gente ver que un instituto se vuelca y consigue porque lo vamos a pregonar la cifra la cifra que hay récord la que se ha conseguido es una cifra muy importante esto no no son esto es hay hay eventos hay eventos que movilizamos mucha gente nos dan mucho trabajo suponen un gran esfuerzo y no llega a esta cifra o sea esto dinamiza muchísimo muchísimo más de lo que parece y sobre todo tratándose de una población joven el otro día he estado en cáceres en una lo que llamamos viveros viveros de información viveros para nuevas actividades y una de ellas de los viveros ha consistido en cómo introducir el voluntariado entre los chavales de 12 y 18 años entre la juventud de 12 a 18 años porque hacen preguntas ya de 12 a 18 años yo tengo una nieta ya de 12 años y hace preguntas preguntas sobre el cáncer y hay que desmitificar el cáncer aunque sabemos que es una enfermedad maldita que ha dicho el presidente y que un hombre de cada dos y una mujer de cada tres va a padecer cáncer en su vida pero hay que hay que desdramatizarlo y hay que hacerlo llegar a los chavales y que lo vean de otra forma que no sea el terror ese pánico que se crea en las familias y lo que está haciendo el instituto va en ese camino esto lo voy a llevar precisamente a la gente esta del vivero que están hablando de esto porque se van a basar en estas circunstancias en este motivo se van a basar seguro porque les va a gustar y sobre todo cuando vean la cifra a la que se llega con esa motivación muchas gracias muchas gracias José muchas gracias Cristóbal director muchas gracias y el día 5 de junio el salón de actos de la casa de la cultura acogerá una exposición pública de alumnos de la asignatura de coro en la que se expondrán trabajos sobre la voz coros y música en general y el día 7 se celebrará el concierto de alumnos de la escuela que hacen las pruebas de acceso al conservatorio se trata de un concierto donde se tocan las obras que los alumnos preparan para sus exámenes de acceso el pasado sábado se decidió en la pista de atletismo de la ciudad deportiva de Cáceres el título de la liga de clubes de pista tanto en hombres como en mujeres el equipo de Villafranca de los Barros volvió a vencer nuevamente en la cuarta y última jornada y de esta manera hacerse con el título de liga en ambas categorías este éxito hace que se cumpla uno de los grandes objetivos de este club para esta temporada a la espera del desenlace de la liga de la primera división el próximo 16 de junio donde los chicos disputarán la fase de ascenso a la división de honor en Salamanca y el equipo femenino la fase de ascenso a la primera división el día 17 en Valladolid el CAPES que nació en el año 2000 y por tanto con una corta trayectoria ganó su primer título en el año 2007 y este último sería el décimo para el equipo masculino en chicas se consigue el octavo título y de ellos siete consecutivos el club se desplazó desde Villafranca en masa hasta Cáceres llenando un autobús de su patrocinador principal la empresa de transportes Aula además de varios coches particulares para animar al equipo de la comarca de Tierra de Barros y traerse este doble título de liga a la llegada a Villafranca se celebró por las calles de la localidad con una gran caravana de coches que celebraron el doblete llegando hasta la plaza de Europa donde se tenía preparada la cena para el equipo y simpatizantes Bocatería Mancera ha ganado la liga local de fútbol Sala tras disputarse los dos primeros partidos de la final ya se sabía el ganador en el primer partido el resultado fue de Bocatería Mancera 1 LC 1 y en los penaltis ganó Bocatería Mancera en el segundo encuentro el resultado fue Bocatería Mancera 3 LC 2 la asociación de fútbol Sala trabaja ya para la organización del maratón de fútbol Sala que se celebrará los días 23 y 24 de junio y vamos llegando al punto y final antes de marcharnos hablamos también de las previsiones meteorológicas que nos anuncian lluvias para los próximos días estamos teniendo un mes de junio un poco inhabitual al que hemos vivido durante los últimos años para sobre todo a partir del miércoles jueves viernes el porcentaje de lluvias va a ser elevado y bien así finalizamos este tiempo de información saludos desde Villafranca Televisión que pasen ustedes una muy buena tarde hasta mañana de Villafranca de Villafranca CC por Antarctica Films Argentina